¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram pam pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivi, vete la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tienes que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina en medio de la pista, venteame lo que sea I like your boom boom girl Tiene candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mata esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Tiene adrenalina y me de la pista Pente a mi lo que sea I like your boom boom girl Come with a nice young lady Intelligent, yes, she ya callin' Ari Every way me go, me never left for a tolly You say that I'm a scoop me at the ram dance manna Ram it in a dance, all in a in a nishana You never know, say that I'm a scoop me at the boom shop Attack me never lay it down flat And I want to go a box You say that I'm a Yankee, I go reachin' up So calma, yo quiero ver como ella lo menea Me besé boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Con calma, you know, say that I'm a stormy, I go glam I like your boom boom girl Text a man to say, say that I'm a stormy, stop a girl down the lane I love your boom boom girl Girl, 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 girl